Yo, con el permiso de todos ustedes, se me han quedado personalmente para dedicarle a Raposa, como es Amonés Falazán y a mi compañera María José Jiménez, perdón. Para ello, va a ir tomando el millón de huevos. Amonés Falazán 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 Destinado a ceros, y en la calle hay más bonita, que tiene los galoneros, y en la calle hay más bonita, y en la calle hay más bonita, que tiene los galoneros, y en la calle hay más bonita, y en la calle hay más bonita, que tiene los galoneros, y en la calle hay más bonita, y en la calle hay más bonita, que tiene los galoneros, y en la calle hay más bonita, que tiene los galoneros, y en la calle hay más bonita, y en la calle hay más bonita, que tiene los galoneros, y en la calle hay más bonita, y en la calle hay más bonita, que tiene los galoneros, y en la calle hay más bonita, y en la calle hay más bonita, que tiene los galoneros, y en la calle hay más bonita, Y al verme te vuelves loca Dios ve que estás deslando Me da un beso con la boca Y yo me da un beso con la boca Mi puerta Y aunque le digo que no Si le encuentro mi puerta Y yo ya no sé nacer Si le encuentro mi puerta A abrirse la puerta Aplausos